Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el profesor Carlos Barreda y en esta ocasión vamos a realizar el tema de cinemática. Y para poder comenzar este tema, lo primero que vamos a hacer es dar una definición, ¿no? ¿Cómo que una definición de la cinemática, profesor? Claro, claro que sí, chicos. Es muy importante saber a quién estudia la cinemática, por ejemplo, ¿no? La cinemática, ¿ya? Vamos a decirlo por aquí de esta manera, muchachos, que se encarga de estudiar a quién a quién. Cada vez que a ti te digan cinemática, en tu cabeza tiene que estar por ahí el movimiento, ¿ya? Vamos a decir entonces que se encarga de estudiar, muchachos, ahí está, mira. Se encarga de estudiar al movimiento, ¿de acuerdo? Ahí está, al movimiento. Ahora, en tu cabeza va a estar, profesor, ¿y qué es el movimiento? Tranquilo, tranquilo, antes que hablemos de eso, ¿no? Ojo, la cinemática, sí, sí, bacán, estudia el movimiento, pero ignora, ¿de acuerdo? O sea, se encarga de estudiar al movimiento ignorando, ignorando, chicos, las causas que lo producen. ¿De acuerdo? Las causas que lo producen. Bien, profesor, ¿qué significa eso? Ah, ya, las causas que lo producen. ¿Qué significa que la cinemática va a ignorar, ¿de acuerdo? No va a considerar quién produce ese movimiento. ¿De acuerdo, muchachos? No, no entiendo. A ver, por ejemplo, para que tú puedas realizar un movimiento, es necesario aplicar una fuerza, ¿de acuerdo? Pero en la cinemática no se encarga de estudiar las fuerzas, solamente se encarga de estudiar el movimiento en sí, como también, jovencitos, se encarga de estudiar, bueno, los elementos de este movimiento, ¿sí? Entonces, para saber primero cuáles son los elementos del movimiento, primero hay que saber, pues, chicos, qué es el movimiento, ¿no? Primero hay que saber, jóvenes, qué es el movimiento. Y, profe, ¿qué es el movimiento? El movimiento, muchachos, ¿de acuerdo? Es el cambio de posición continuo, ¿de acuerdo? Que tiene una partícula respecto a un sistema de referencia. Entonces, nosotros vamos a mencionar, vamos a decir, de que es el cambio, es el cambio de posición, ¿ya? El cambio de posición continuo, cambio de posición, el cambio de posición continuo, continuo, ahí está, muchachos, respecto, respecto a un sistema de referencia, ¿de acuerdo? Respecto a un sistema, respecto a un sistema, muchachos, de referencia, ¿de acuerdo o no? Sí, sí, profe, ahí está, entonces, muy bien, jóvenes. Eso es el movimiento, ¿ya? Es el cambio de posición continuo respecto a un sistema de referencia, ¿no? Ahora, muchas veces se preguntan qué es un marco de referencia, qué es un sistema de referencia. Es un plano cartesiano, ¿de acuerdo? Es el espacio con un reloj y un observador. Eso viene a ser un marco de referencia. Vamos aquí, jovencitos, a dibujar en esta ocasión. Vamos a considerar el plano, ¿de acuerdo? El plano, a ver, mira, para que tú lo observes, más o menos ahí, chicos. Ahí tenemos el plano cartesiano, creo que todos lo conocemos. El eje X, o también conocido como el eje de las abscisas, el eje Y. O también conocido como el eje de las ordenadas. Entonces, nosotros tenemos aquí, chicos, el plano cartesiano, y de esta manera vamos a tener a una partícula, la cual se va a estar, ¿no? Moviendo, muchachos, por todos los puntos, o bueno, por algunos puntos de este plano. Recuerda que un plano, he llamado así porque tiene infinitos puntos, ¿de acuerdo? Perfecto. Profe, ¿qué es eso? Esa línea que está de color verde, ¿ya? Esta línea por la cual el móvil se traslada se llama trayectoria. Espere, profe, ¿cómo se llama? Trayectoria, ¿ya? Así que aquí lo vamos a mencionar. Vamos a decir la línea por la cual, chicos, el cuerpo se traslada se llama trayectoria. Ok, ok, profe, 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 ¿cómo se llama la línea por la cual el móvil puede trasladar trayectoria? ¿Qué es la trayectoria? El conjunto de puntos por el cual el móvil puede trasladarse. Ok, profe, profe, ¿y cómo se llama el tamaño de la trayectoria? Todo esto que está aquí. Chicos, ¿cómo se llama el tamaño de la trayectoria? Ese tamañito que tú estás viendo, muchachos, se llama, a ver, a ver, ojo, espacio, ¿de acuerdo? Profe, ¿cómo se llama? Se llama espacio, muchachos, ahí está. Sí, se llama espacio o también se llama recorrido o también recibe el nombre, puede, distancia recorrida. Nosotros le vamos a colocar una letra E, ¿te parece? La E de espacio, muy bien, perfecto. Bueno, profe, ¿cómo se llamaba espacio? Por favor, escríbalo para no olvidarme, claro que sí. Vamos a colocar ahí, están muchachos, que la letra E es el espacio. ¿Y qué es el espacio? La longitud de la trayectoria, ¿de acuerdo? La longitud de la trayectoria, perfecto. Ahora, profesor, faltan otros elementos, claro. Claro, faltan otros elementos que son muy importantes hasta ahorita. Hemos hablado de dos. Uno, que es la trayectoria. ¿Y qué es la trayectoria, profesor? Es el conjunto de puntos por el cual el móvil puede trasladarse, ¿de acuerdo? Que es el espacio, profesor. El espacio viene a ser la longitud de la trayectoria. Y falta otro elemento por aquí muy importante. Pero antes de poder enseñarte ese elemento, recuerda que una partícula vamos a considerar respecto a este sistema una posición inicial, ¿de acuerdo? Y, bueno, esa posición inicial se dibuja mediante un vector, la cual a este vectorcito se le coloca como el vector posición inicial. Llega hasta un lugar donde va a ser su posición final. Ahí están, muchachos. Vamos a llamarle posición final. Ahí está. R final. ¿De acuerdo? Y de esta manera vamos a poder dibujar al vector desplazamiento, profe. Sí, sí, sí. Y el vector desplazamiento, ¿cómo es que se dibuja? El vector desplazamiento, recuerda verlo siempre, se dibuja del punto inicial, chicos, hasta el punto final. Es así como se dibuja el vector desplazamiento, ¿de acuerdo? ¿Cómo se dibuja, profesor? Del punto inicial hasta el punto final, muchachos. Ahí está entonces. Este vectorcito de color celeste, vamos a llamarlo nosotros desplazamiento. Ojo, no confundir, por favor. No confundir con otro término, ¿de acuerdo? Se llama desplazamiento, muchachos. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a colocar desplazamiento. Y ahorita te voy a dar otro término, que también es muy importante que tú sepas. Por ahora, estamos hablando del desplazamiento, ¿de acuerdo? Desplazamiento. Perfecto, profetín. Ahora, ¿y cómo se llamará la medida de este desplazamiento, profe? La medida de este desplazamiento tiene un nombre muy importante. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Distancia. ¿Cuál es, muchachos? Distancia, ¿ya? O sea, el tamaño se llama distancia. Profesor, ¿y si me dice distancia recorrida? Si te dice distancia recorrida, hace referencia, muchachos, al espacio. ¿Correcto? Entonces, eso, por favor, es muy importante que nosotros sepamos. Listo. Aquí tenemos a la trayectoria, al espacio, al desplazamiento y a la distancia. Vamos aquí a hacer de repente un respectivo repasito como para que tú puedas comprender esta situación, ¿ya? A ver, profe, un repasito, por favor, de estos términos que estamos aquí usando, ¿no? Que son muy importantes. Claro, claro que sí, muchachos. Primero, comencemos aquí. Hemos hablado de la trayectoria. ¿Qué era la trayectoria? Conjunto de puntos por el cual el móvil puede trasladarse. ¿Qué era el espacio? La longitud de la trayectoria. Profe, luego el vector desplazamiento que se dibujaba del punto inicial al punto final. ¿Y qué era ese vector, profe, desplazamiento? Ojo, el vector definido por el cambio de posición, ¿de acuerdo? Del punto inicial al punto final. Bacán, un vector. Es un vector, chicos, lo que hemos trabajado la semana pasada. Muy bien. Y, profe, el tamaño de ese vector, el módulo de ese vector, ¿cómo se llama? Se llama distancia, muchachos. Perfecto. Continuamos entonces por aquí, de esta manera, el avance. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Uy, chicos, ¿ahora de qué hablamos? Profe, ahora tenemos que hablar de esta manera de la velocidad. ¿Y qué es la velocidad? Te preguntarás tú, ¿no? O sea, tú te preguntarás ahora. Oye, profe, ¿y qué es la velocidad? Esa debe de ser tu duda, de repente, por ahí. ¿Puede explicarnos? Claro, claro, claro que sí, muchachos. La velocidad es el cambio de posición que retiene una partícula respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Ay, profe, ¿puedo repetir otra vez? Sí, sí, sí. ¿Usted no ha dicho que el movimiento es el cambio de posición bajo un sistema de referencia? Claro que sí. Pero la velocidad se define como el cambio de posición respecto al tiempo. Entonces, vamos a escribir aquí, muchachos, y vamos a decir, ¿no? Es el cambio de posición, es el cambio de posición, es el cambio de posición, muchachos. Ahí está, mira. Es el cambio de posición respecto, respecto, perfecto, al tiempo, ya, al tiempo, muchachos. Entonces, eso viene a ser, entonces, la velocidad. Es el cambio de posición respecto al tiempo. Muy bien, profe, ¿qué tipo de magnitud es? Ah, bueno, eso cabe aclarar. La velocidad, por ejemplo, es una magnitud vectorial, ¿de acuerdo? Ya te dicen velocidad, ojo en tu cabecita, debe de estar, profe, es una magnitud vectorial. Y la unidad, jóvenes, según el sistema internacional, la unidad según el SI, es el metro por segundo, ¿de acuerdo? Es el metro por segundo, muchachos, correcto, profe. Y ahora vamos a hablar de algunos tipos de velocidad, como, por ejemplo, la velocidad media. Y la velocidad media, ¿qué vendría a ser, profe? A ver, vamos a escribirlo por aquí, ¿no? La velocidad media, ¿de acuerdo? La velocidad, chicos, media. Entonces, la velocidad media es un vector, ¿de acuerdo? Que relaciona, escúchame bien, ¿ah? Que relaciona el desplazamiento en un determinado tiempo. ¡Hey, profe! Tranquilo, por favor. A ver, la velocidad media, vamos a colocarle por aquí, que viene a ser un vectorcito, muchachos. Ahí está, por ejemplo. Y este vectorcito, que está aquí, por ejemplo, escúchame, 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 ¿cómo es que se va a calcular? Se va a calcular, ojo, por favor, escucha, como el vector desplazamiento, ¿sí? El vector desplazamiento, ahí está, muchachos, respecto a un determinado tiempo. Ahora, cuidado aquí, esta ecuación, nosotros la vamos a encerrar y vamos a recordar las unidades, por ejemplo, ¿no? El desplazamiento de unidad como metros, el tiempo segundos y el valor de la velocidad sería aquí, muchachos, el metro por segundo, ¿ya? Pero yo quiero que tú sepas qué sería el desplazamiento. ¿Qué hemos dicho? Cambio de posición, profe. Entonces, sería la posición final menos la posición inicial. Entonces, de esta manera, nosotros aquí vamos a tener, muchachos, al desplazamiento. Perfecto, ahí lo tenemos. Correcto, profe. Entonces, ahí está el vector desplazamiento. Chévere. ¿Cuál era la unidad? El metro. El metro, chicos. La unidad, no te olvides, pues, el metro, según el sistema internacional. Claro está. Listo, profe. ¿Nos podría dar un ejemplito más o menos a lo que se refiere el desplazamiento? Claro que sí, muchachos. Aunque ya lo hemos hecho un poco, ¿no? Pero, igual, yo les puedo dar el ejemplo, de repente podemos realizar aquí, uy, podemos de repente realizar un pequeño gráfico, ¿no? Que una partícula se está, ojo, trasladando desde un puntito hasta otro punto. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle aquí que este sea una posición, bajo este observador. Vamos a poner aquí que aquí tengamos un vector posición inicial. Ahí está, todo chévere. Aquí otro vector que sea la posición final, muchachos. Claro, siempre dibujando vectores, ¿ya? Dibujando vectores cuando se trata del desplazamiento, muchachos. Ahí está, por ejemplo. Muy bien. Ahí está, jovencitos. Y el vector, al vector de esta manera, por favor, mira, 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 muchachones. Miran por aquí, del punto inicial hasta el punto final, a ese vector se le llama vector desplazamiento, ¿correcto? Sí. Ah, este vectorcito, entonces, claro. Este vectorcito es el que va a estar aquí. Ojo, vector. Y, profe, ¿y qué pasaría si un problema me dice de repente calcular el módulo del vector? Ah, ya. Ahí cambia la situación, por ejemplo, ¿no? Ahí cambia la situación, porque si la pregunta del ejercicio es calcular el módulo del vector desplazamiento, pues también lo vamos a escribir aquí, ¿ya? Y voy a colocar ahora para calcular el módulo. Si a ti un problema te pide determinar el módulo del vector desplazamiento, lo que tú vas a hacer es algo recontrafácil. Mira, el módulo del desplazamiento, muchachos, ya lo hemos dicho, pero ahora también el módulo de la velocidad media, entonces rápidamente le colocas aquí módulos del desplazamiento respecto a un determinado tiempito. Ok, profe, ¿y esto no es la distancia? Sí, es la distancia, chicos. Ah, o sea, solamente le coloco dos palitos. No es así, ¿de acuerdo? Pero la interpretación es la que yo quiero que entiendas, ¿no? Que ahora se trata del valor, que eso se llama distancia. Que eso se llama distancia, ¿de acuerdo? También te voy a hablar acerca de la velocidad promedio o rapidez promedio, ¿no? Vamos a ponerle así de nombre, rapidez promedio, porque la rapidez promedio, así como la velocidad media, ¿de acuerdo? La rapidez promedio, muchachos, se encarga de relacionar a quién, profesor, ¿no? O velocidad promedio. ¿De acuerdo? Velocidad promedio. Sí, en los libros que son enfocados para el ingreso a la universidad, bueno, de ingeniería, está como velocidad promedio, ¿de acuerdo? Pero si nosotros vamos a relacionarlo de una manera escalar, vamos a llamarle rapidez promedio, ¿sí? Porque recuerda que al módulo de la velocidad se le llama rapidez. Tenerlo en cuenta también. Chicos, si hablamos de la rapidez promedio, escúchame bien, por favor. Mira, vamos a ponerle así ya una R y de esta manera una P, rapidez promedio. Eso va a ser el espacio recorrido en un determinado tiempo. Tu pregunta puede ser, profesor, ¿qué es el espacio recorrido? El espacio recorrido, muchachos, es la longitud de la trayectoria, profesor. Y también se mide en metros, obvio. También se mide en metros, el tiempo en segundos, y la rapidez promedio, muchachos, en metros por segundo, ¿de acuerdo? También podemos hablar de la aceleración, de la aceleración instantánea, de la velocidad instantánea, ¿de acuerdo? Pero esto es algo básico, como para que ustedes ya puedan ir comprendiendo un poco mejor el tema de cinemática. Y ahora vamos a ir con una aplicación de la cinemática que se llama MRU, que seguramente ya ustedes lo conocen, ¿de acuerdo? Pero es muy importante, pues, recalcarlo, ¿no? Es muy importante recalcarlo. Profe, MRU, ¿a qué dice? Movimiento rectilíneo uniforme, claro. Por ejemplo, MRU, Movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Así es más conocido, muchachos, como el MRU. Es el movimiento más básico, ¿no? Pero para que se cumpla debe de tener algunas condiciones. ¿Cómo cuál, profesor? Vamos a colocar aquí, por ejemplo. Este movimiento, una característica que tiene es que su trayectoria es una recta, ¿de acuerdo? Su trayectoria, ¿cómo es, profe? Una recta. Su trayectoria, muchachos, es recta. Eso es lo primero que decimos, ¿ya? Ahora, otra característica que vamos a tener en cuenta es la siguiente. Mira aquí, por favor. Y la principal, así que eso lo voy a colocar así de rojito. En este movimiento, su velocidad del móvil, su velocidad, ¿de acuerdo? En este movimiento, muchachos, es constante. ¿Qué significa que la velocidad sea constante? Profe, al momento de decir que la velocidad es constante, quiere decir que no cambia, no varía, ¿qué? ¿Qué no cambia, no varía? No cambia, no varía ni el módulo ni la dirección, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a colocar de que no cambia, ¿de acuerdo? No cambia, muchachos. Ahí está. ¿Qué es lo que no va a cambiar? Ni el módulo, ni el módulo. Ahí está perfecto, ¿ya? Y la dirección. Sí, ninguno de los dos va a cambiar. Ok, profe, no cambia ni el módulo, ni la dirección. Y a consecuencia de esto, chicos, a consecuencia de que la velocidad es constante, podemos decir, podemos mencionar nosotros, de que un cuerpo en MRU, chicos, recorre espacios iguales, recorre espacios iguales en tiempos que, mira, escúchame bien, escorre espacios iguales, espacios iguales, muchachos. Vamos a ponerlo ahí, está, mira, en tiempos iguales, ¿de acuerdo? En tiempos, muy bien, iguales. Perfecto, profe. Ahí está, en tiempos iguales. Mejor voy a colocarlo aquí abajito para que no haya confusiones. En tiempos iguales, muchachos. Eso vendría a ser entonces la consecuencia de que la velocidad sea constante. Pero ahora te preguntarás, bueno, profe, ¿cómo que no recorre espacios iguales en tiempos iguales? ¿Cómo es eso que la velocidad es constante? Explíqueme, por favor. Claro, claro que sí, muchachos. No hay ningún problema, ¿no? Eso se puede explicar, pues, al toque. Entonces, presta mucha atención. Vamos a realizar aquí, por ejemplo, lo que viene a ser muchachones. Mira, mira, mira. Ey, ey, jovencito, mira por aquí, de esta manera. Ya, a las tres características, bueno, a los tres datos, a las tres magnitudes que se van a usar en el MRU. ¿Cuáles vendrían a ser esas tres magnitudes, profesor? Me puede explicar, obviamente, chicos. Miren, aquí vamos a dibujar el piso. Vamos a dibujar de esta manera a un cuerpo. Escuchen por aquí, que se va a estar moviendo hacia el lado derecho con una velocidad constante, ¿ya? O sea, un cuerpito aquí está, mira, por ejemplo, que se va a estar moviendo con una velocidad constante. Muchachos, ah, ok, profe, a ver, a ver, a ver, claro, claro, ahí está, mira. Este cuerpito se va a estar moviendo hacia el lado derecho, muchachos, con una velocidad constante. Ya, vamos a poner, vamos a decir de que esa velocidad, por ejemplo, sea de cuánto? A ver, vamos a ponerle que sea de cuatro metros por segundo. Ok, que aquí sea de cuatro metros por segundo, que aquí también sea de cuatro metros por segundo y que aquí también sea de cuatro metros por segundo y que aquí también sea de cuatro metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a entender, muchachones? Mira, que si por aquí de esta manera, jovencitos, pasa, se me ocurre a mí, ¿no? Si pasa un segundo, ¿cuánto recorre? Cuatro metros. Ah, ya, bacán. Y si pasa otro segundo por aquí, ¿también cuánto debe recorrer? También debe recorrer lo mismo. Cuatro metros, profe, no entiendo por qué. Porque recuerda que la velocidad cambia la posición respecto al tiempo. De tal manera que si a mí me dice cuatro metros por segundo, yo entiendo que por cada segundo recorre cuatro metros. Ah, ya, entonces si pasarían dos segundos, por ejemplo. Ah, sí, chicos, si en un segundo recorre cuatro metros, en dos segundos, ¿cuánto será? Ah, profe, eso es de ocho metros, claro que sí. Y si ahora por aquí, muchachos, tenemos tres segundos, ¿cuánto vamos a tener ahora? A ver, ahora vamos a tener doce metros. ¿Me dejó entender? Esa es la figura, ¿de acuerdo? Esa es la figura, muchachos, ¿sí? Eso significa que recorre espacios iguales en tiempos iguales. Entonces, más o menos ya aquí, habiendo señalado toda esta situación, podemos hablar de tres datos, tres magnitudes que se van a relacionar y que son muy importantes. ¿Cuáles son? La distancia, la velocidad y el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a decir, muchachos? Ah, ya, ¿cuál es la relación aquí? La relación es sencilla. La relación es sencilla. Vamos a decir nosotros que el valor de la distancia, ¿de acuerdo? Ahí está, muchachos, es igual al valor de la velocidad multiplicado por el tiempo. El famoso Diego Vete, ¿no? O sea, Diego Vete. Ahí está. Perfecto. Esta ecuación la encerramos, muchachos. Ahí está, por ejemplo. Y también vamos a dar las unidades, como por ejemplo, la distancia es el metro, el tiempo es el segundo. Muy bien. Y el valor de la velocidad vendría a ser, muchachones, el metro por segundo. Claro que sí. Pero, ojo, ojo, recuerda, recuerda, por favor, que no son, pues, todas las unidades. O sea, esas unidades de color verde son según el sistema internacional. Pero también recuerda que hay unidades, jovencito, como el kilómetro. O sea, la distancia no solamente se va a medir en metros. Sí, profe. Sí. Por lo tanto, vamos a mencionar aquí algunas equivalencias. ¿De acuerdo? Vamos a mencionar algunas equivalencias para poder recordar un poco. A ver, profesor, por favor, mira. Primera equivalencia que nosotros vamos a mencionar aquí, muchachos, va a ser la de kilómetros a metros. Por ejemplo, vamos a decir de que un kilómetro equivale a decir cuánto, profe. Mil metros. ¿De acuerdo? Ah, ya, bacán. Ahora, el tiempo. El tiempo, una hora, por ejemplo, chicos, ¿a cuánto equivale? Ah, a 60 minutos. Pero en segundos es 3.600 segundos. Ah, ya, profe, bacán. Y si quiero convertir de kilómetro por hora a metro por segundo, profesor. Ah, ya, si tú quieres convertir ahora de kilómetro por hora y lo quieres convertir a metro por segundo, ¿cómo se convierte eso, profe? Este es fácil. Este es fácil. ¿De acuerdo? Para poder convertir de kilómetro por hora a metro por segundo, presta atención a lo que voy a hacer. Si tienes tú kilómetros por hora y quieres convertirlo a metro por segundo, fácil. Multiplicas por 5 sobre 18. Y si tú quieres hacerlo al revés, ¿de acuerdo? Si tú quieres hacerlo al revés, vas a hacer lo siguiente, ¿ya? Si tú quieres hacerlo al revés, muchachos, vas a multiplicar por 18 sobre 5. Eso es lo que tú vas a hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende la figura, muchachos? Correcto, profe. Bien, entonces eso es lo que nosotros debemos de comprender, ¿ya? Debemos de entender, chicos. Y con ello ya estaríamos preparados como para poder ir a resolver las preguntas de trabajando en clase, chicos. Bueno, esto ha sido toda la parte teórica y nos vemos entonces en el trabajando en clase, chicos. Se cuidan. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.